Muy buenas noches amigos, como estamos hoy día miércoles 26 de mayo del 2021 en un día especial vamos a tener una gran entrevistada desde la ciudad de Miami, Florida el programa del día de hoy se lo dedicamos a nuestro gran amigo Pochito, Francisco Pareja que falleció el día sábado, el amigo de todos y también por supuesto a Juan Rivera Saavedra, un gran dramaturgo autor de más de 200 obras de teatro peruano que ha fallecido también amigo mío y que me metió varios libros hoy día tenemos el programa Camuche y yo tendremos a la gran Camucha Negrete que ya se conectó desde Miami, Florida y la vamos a invitar para que nos cuente un poco de su trayectoria de lo que está haciendo, de lo que hizo, de sus sueños una nueva faceta entró Priscila, bienvenida a Priscila espero que se esté escuchando bien ya invitamos a Camucha Negrete que es una mujer que nació el 22 de abril sábado 22 de abril ahora sí en la ciudadín hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás, Frank? estoy tratando de acomodarme ya te dije que yo en estos menestres soy un poco un poco antigua ¿cómo estás? un gusto verte, ¿me escuchas bien? perfecto, y te veo bien oh, que se derrumba mi torre ¿en qué parte he vivido ya dos años? ¿cómo? ¿en qué parte de Miami estás? yo he vivido ya en Miami entre Miami y Pembroke y se he vivido en Howard en el Doral en Doralx Doralzuela ahí hay la mitad son venezolanos ya sí sí Carmen Julia Chávez Negrete de Collantes nació en el 22 de abril ¿sabías que naciste sábado? no ¿ah? no sé ¿cómo sabes? no, Tauro Tauro ¿no sabías? sí, sí, sí claro que sí bueno sí, sí, sí ya lo averigüé no sabía nací a las 10 de la mañana pero no sabía el día, ¿no? ok sí, pues ¿qué tal? ¿y qué te encuentras haciendo en Miami? por los Miami ¿qué estás haciendo? yo vengo acá todos los años dos veces al año a veces estamos nos quedamos unos meses acá vive la última de mis hijas Claudia y acá están mis nietos Claudita y acá están mis nietos Lucas y Mateo entonces me tengo que que dividir ¿no? un tiempo estoy en Perú con los con mis nietos mis nietas de allá mi hija mis hijos y otro tiempo me vengo acá a estar con Claudita pero generalmente pasamos la Navidad acá y este año no hemos podido pasar la Navidad por este problema de la de la pandemia así que vinimos en abril iba a venir el 15 de abril pero no tenía mi pasaporte al día entonces estuvimos que ya 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 y esta historia que linda papi porque no nos hostiles con algo acá para que no se vaya abriendo ya ya ¿tienes algo así? aquí estamos con un parante que se está abriendo Camucha mira acá estamos todavía te veo muy bien Camucha te quiero te quiero hacer varias preguntas eres una actriz las que quieras cuéntame actriz presentadora de televisión locutora de radio peruana ¿no? llegaste a Lima a los cuatro años de edad ¿no? en un internado donde estudiaste ballet clásico te casaste muy joven a los 15 años tienes dos hijos Mosita y Julio luego enviudaste y tienes a tu menor hija Claudia debutaste con Augusto Ferrando en el año 68 en el programa El Tornillo fuiste protagonista ¿qué tal es esa experiencia en El Tornillo? linda era una etapa muy fue una etapa muy bella para mí era muy joven nunca pensé entrar a la televisión mi mamá nunca me llevó a la televisión este estaba estaba totalmente no se me ocurrió jamás yo iba a enterrar no conocía la televisión pero las cosas se dan como yo digo en la vida en el mundo todo está preparado para ti lo que va a ser para ti es para ti y la televisión era yo no lo sabía y fue así yo al año de haber enviudado ingresé a la televisión y pero no pero no este pero no 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 en el 5 comencé en el 9 en la llamada de la fortuna con un con un conductor un productor cubano Gerardo Bessio ok ok y bueno y comencé ahí de ahí me jalaron para el 5 y siguió mi carrera y muy muy linda porque la mi carrera fue una cosa otra cosa y por la televisión era todo era nacional el antiguo canal claro el canal 5 todo era nacional todas las producciones todos los actores tenían muchísimo trabajo muy bien considerados nos pagaban muy bien nos trataban de maravilla y fue una época y es una época de godo de la televisión ok perfecto bueno acá acá en tu en tu biografía se han olvidado poner eso de que empezaste canal 9 bueno y más bien que trabajaste en el tornillo junto a Les Valle y Néstor Quinteros que lo he repetido hasta la saciedad que es Quinteros sin S el señor sin S toda la vida lo ponen con S creo que lo van a poner 100 años más con S Néstor Quinteros que en paz descanse sin S estuviste en Risas y Salsa con Libretos de Efraín Aguilar con Ricardo Fernández se me da la checa que en paz descanse con Gisela Valcar descanse justo Espinosa Pitipan ¿cuántos años estuviste en Risas y Salsa? bueno en Risas estuve muy poco tiempo fue en los inicios porque el tornillo termina el tornillo después de 10 años y comienza este programa Risas y Salsa estuve pues ahora he estado dos años tres años y me voy a otro programa que era Yo te mato Fortunato con el hermano de Tulio y con Jesús Morales casualmente ahí comienza Gisela y hace sus piñinos Gisela como actriz y pues estuvimos como cuatro o cinco años regresé a Risas un tiempito chico también y luego me fui al cuatro en el 89 con Tulio Losa con Tulio Losa bueno con Tulio Losa he trabajado muchísimo muchísimo por eso es que yo a Tulio Losa lo quiero horrores lo respeto horrores porque yo conozco su su verdadera vida fue un hombre muy trabajador que ganó muchísimo dinero muchísimo dinero muy un caballero un señor una linda persona y luego me fui al cuatro acerca mucho a Haitú pero después de mucho estuve 25 años consecutivos en Panamericana ok perfecto lindo fue una etapa de mi vida maravillosa gané dinero mis hijos crecieron pues tuve tranquilidad porque imagínate enviudar a los 17 años con dos niños yo no quise que ni algo de mis hijos ni nada ni mi familia ni nada ni tampoco yo los ponía de pantalla para que me den trabajo wow tú sabes que tú sabes que que para la Americana Televisión es de los primos de mi papá Genaro Héctor y Manuel Eduardo Parque pero jamás le pedimos trabajo las veces que yo participaba en Panamericana han sido yo he hecho mi cola mi casting en Detrás del Crimen en algunas producciones que he hecho en Fantástico siempre hemos hecho cola como cualquiera ahora yo te quiero preguntar sobre esa polémica película que hiciste de la brasileña en Pantaleón en las visitadoras del año 73 que Vargas Llosa dijo si ustedes tienen tú hiciste de la brasileña Vargas Llosa dijo si ustedes me quieren si ustedes me consideran no vean esa película que yo la he mandado quemar con fósforo pero la alguien la ha grabado y apenas dijo eso yo me metí en YouTube y la vi y no me pareció tan mala claro la de Lombardi es mucho mejor ¿qué opinas de esa película? ¿por qué crees que no tuvo el éxito deseado? la de Lombardi fueron 30 años después entonces es otra cosa lo que sucede y mira que se hizo con la Paramount esa película se hizo con la Paramount en República Dominicana y este el problema es de que fue en un momento que era en la época del la de Taro se hizo la película cuando se estrena acá cuando el gobierno militar sale había como 8 años ya había perdido el encanto y era también pues era otra época y yo fui estuve para mí sí me costó trabajo hacer la presentación en pantalón sobre todo cuando cuando me presento con pantalón y me tengo que soltar pero sí Mario me ayudó mucho me ayudó bastante y es parte de mi vida es parte de lo que yo hice dentro de las grandes cosas de mi carrera no fue se nos fue camucha vamos de nuevo a invitarle vamos a invitarle de nuevo mucho se te ha ido a ver se nos fue la señal vamos a invitarlo nuevamente a camucha camucha conéctate por favor se fue la señal se nos fue la señal justo estábamos hablando de esta película pantalón vuelve vuelve a aceptar la invitación entró mañana ya estamos de nuevo bueno como te digo María Ariosa dijo eso y apenas lo dijo si ustedes me quieren si ustedes me consideran y ustedes me aman y como yo no lo amo a los 5 minutos me puse a ver la película la vi completita y me gustó para dar la contra me gustó el papel de la brasileña después lo hizo Angie Cepeda que hizo la colombiana pero este la verdad me gustó más pantalón la del la del 98 99 pero no es tan mala la del 75 y si la prohibió el gobierno militar y esto que lo otro bueno era una sátira para los militares imagínate que que ese 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 comandante se dedique ¿no? que haga toda una una plataforma de 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 prostitutas para que cosas es perder el tiempo pues hijo no eso fue una sátira para para el gobierno ¿qué? esta película la hicieron en tu tierra en Iquitos tal como la hicieron la la del 99 no esa película se hizo casualmente no se pudo filmar en Perú se 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 grabó se filmó en República Dominicana en en una ciudad en la romana no que a los yotas les gusta mucho el amigo dominicano han grabado varias novelas las producciones ahí Lucho Yossi Vargas Yossa bueno comienza ahí su carrera pues Lucho comienza ahí su carrera como cinematográfica casualmente él se queda estudiando con la Páramon porque fue hecha con la Páramon y pero pues fue su es que tú lo como el remake de escándalo lo hicieron en República Dominicana se llama Trópico una telenovela que hizo Lucho Yoss allá en el año 2004 2005 en República Dominicana fue el remake de escándalo me estás oyendo bien perfecto acá quiero tocar un tema actual que de repente no te han preguntado antes o de repente sí a mí me gusta hacer preguntas nuevas no me gusta hacer las preguntas que ya te han hecho mil veces porque ya para qué vas a volverlas a responder eso suena aburrido Leonidas Leonidas Tegarra hizo una película en el año 73 de vuelta a la vida y tú te peleaste con él hubo un conflicto no querías que salgan tus escenas y cuenta una leyenda por ahí de que tú hiciste que corten las escenas cuéntanos la verdad al mundo entero Leonidas Tegarra después hizo películas debajo de tu puesto con Susy Díaz y Mario Poy mi amor te cuento cuéntame la verdad para poder morir tranquilo Te digo una cosa algo que me caracteriza es que yo soy muy frontal y soy muy sincera en primer lugar que yo nunca en mi vida hubiese hecho algo que me avergüence ni cuando era niña porque en esa época yo era muy jovencita ni cuando era niña cuando este señor me convoca para hacer la película no solamente a mí sino a Teresa Rodríguez Juanacha que era mucho mayor que yo trabajábamos en el tornillo me cuidaban como si fuera su hija nos fuimos todo un grupo y quien hacía el protagonista en esa época novio Manuel Miro que saga y nos fuimos a Callahuanca a filmar la película que no tuvo nada las escenas fuertes no eran mías hubo una escena muy fuerte que a mí me dio muchísima pena de una chica lindísima que le decían la conejito no sé cómo fue que a mí me da mucha pena porque eso la debe haber marcado para toda la vida porque una escena grotesca una escena fea Callahuanca sí Callahuanca se hizo y yo lo hice con personas mayores con personas grandes yo no hice ninguna escena que que avergonzara lo que este señor sí hacía era ponía por ejemplo como un círculo de fotos de escenas porque habían escenas fuertes no mías no mías y eso te lo mira te ha puesto compra mira la película y me vas a dar la razón eran de las otras chicas pero me ponía la foto la foto mi escena la ponía en el centro y todo alrededor de escena que no eran mías entonces eso es lo que a mí me molestaba porque esa película tuvo mucho éxito en su debido momento trabajó Lola Vilar Rodito Pinasco Aldo Ciñago este primero nos convocó a todos y yo feliz una serranita que me da una serranita con todo y que este tipo que era el protagonista trae con engaños a la ciudad y cuando llega contigo con mi me rapta y me pone en un prostituto pero escenas mías ninguna ninguna escena que yo me pueda avergonzar lo que sí me mortificaba que él vendía su película Camucha Camucha esa película de vuelta a la vida de Leonidas Segarra que no tiene muchas buenas películas que ha hecho películas con Poy y que ha hecho películas pues con Susuría que digamos esa película esa película esa película existe o le han metido foco pero le han desaparecido el mapa donde se puede ver esa película de vuelta a la vida en Sunar o tus escenas al final tú puedes consíguela consíguela y te vas a dar cuenta que no estoy hablando tonterías no hubo ninguna escena mía mala todas eran de otras personas de otras actrices y pero él al hacer la era muy hábil para hacer la promoción la estrenó más de 100 veces como que si recién la lanzaban que no la habían dejado estrenar porque estaba prohibida mentira cada rato la estrenaba cada día la estrenaba con sus cuentos después comenzó a hacer películas diferentes pero cuando cuando hicimos el era estaba fue la que hizo la primera película decente ya no solamente estaba yo estaba Lola Vilar estaba Teresa Rodríguez como te digo este el público de Pinasco Aldo Ciñago no se ven a la memoria de los otros santores entonces ellos no iban a aceptar en hacer algo que sea una pornografía yo era una chiquilla pero yo no lo hubiese aceptado esos señores menos entonces es mentira consigue la consigue la lista y la estrenó sin nivel perfecto ya perfecto cerremos entonces ese tema bueno algún día veré esa película y me cuentas ok quiero decirte que tú eres Tauro no sé si crees en los signos pero los Tauros se caracterizan por ser plácidos gran parte del tiempo impetuosos cuando se enojan como el animal que los representa pertenecen al elemento tierra con lo cual es práctico ordenado trabajador ambicioso serio y pragmático así eres tú ordenada un poco no muy ordenada pero sí soy muy terca muy muy terca soy bastante presente cuando quiero algo lo trabajo lo trabajo soy una persona que las cosas que he logrado en mi vida siempre he luchado he trabajado en ellas y he tenido suerte digo he tenido suerte porque todo lo que he logrado y bueno y ahora la suerte que tengo es que tengo hasta mis nietas entonces ¿qué más puedo pedir yo a Dios a la vida? tengo todo tengo mis hijos tengo mis nietos Camucha Camucha tú tienes tres hijos ¿no? ok tuve cuatro tuve cuatro pero uno murió de dos meses de nacido Marcito pero tengo cuatro tengo Claudita Julio que es el único hombre no sé Julio son de mi primer esposo el que murió bien escucha un poco Camucha escúchame este te voy a poner un ejemplo yo no sé cuántas parejas has tenido en tu vida no me voy a meter en tu vida privada pero si tú estás enamorada de tu mejor amigo ok tienes años de amistad con tu mejor y él se te declara tu amor te dice Camucha te amo te quiero quiero vivir contigo eres el amor de mi vida tú terminas esa amistad o le dices no yo te quiero como amigo y sigues con esa amistad depende si yo estoy enamorada lo acepto lógico pero si no no le hago ver una de las cosas que a mí me ha caracterizado es esa casualmente de que como he sido joven viuda entonces muchas veces se me acertaban con otras intenciones pero se llegaban a ser tan amigos ya no me ya no me molestaban y me lo decían eres tan viva que llegamos a ser tan amigos tuyos que ya no te podemos enamorar y así ha sido mi vida y cuando me he enamorado y he tenido varios compromisos pero no soy no he sido de las personas que que esté con uno o esté con otro no 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 siempre mis relaciones han sido largas y han sido tan largas que mira que con mi esposo tengo 47 años pero digamos no te peleas no te pelearías para siempre no le dejarías de hablar a esa persona de que fue tu amigo como me ha pasado a mí que te hicieron es muy maduro ¿no? son cosas de la vida como dice Enrique Iglesias ok vamos con la entrevista Camucha y tú en el año 1989 hiciste Camucha y tú y este programa se llama Camucha y yo yo lo veía yo venía de secundaria y a veces me tiraba la pera para ver Camucha y tú y me da cólera porque acá en Wikipedia la han puesto sin tilde así que voy a meter mi mano y voy a meter la tilde en la U y también voy a ponerlo del canal 9 que no lo han puesto porque este en Wikipedia está tan incompleto está muy incompleto tu biografía voy a meterle mano ya voy a meterle la tilde yo comienzo haciendo dos comerciales cuando yo enviudo trabajo en un un consultorio médico donde donde había de publicidad y a mí me enamoraban para hacer comerciales yo no quería porque si yo hacía comerciales a mí mi mamá me fusilaba entonces este verdad era tanto y yo quería inconscientemente que sí no sí no hasta que hice y tuvo muchísimo éxito y ahí arranca mi carrera de esos dos comerciales a la semana me llamaron de la televisión y de ahí arrancó mi carrera que ya pues ahora no trabajo como antes pero también siempre tengo trabajo porque estoy haciendo bastante cine y pero son ya cincuenta y tantos años ¿qué estás tomando? ah agüita ok un té de flores un té de frutos del bosque de visión ok perfecto luego de camoche tú que acá nos dice Andrés que fue el año de 79 todo el mundo se acuerda yo estaba en tercera media con mi promo saludos a mi promo agüita agüita oye déjame hacer un cherry antes de seguir con la entrevista yo aparte de actor administrador licenciado de administración comunicador actor tiyoki locutor también meto pisco produzco pisco pisco sotelo disculpa que yo produzco este pisco 28 soles ¿cuánto? 28 soles y se la llevo a su casa ya pues de uva quebranta al 920 triple 5 triple 1 920 triple 5 triple 1 pueden llamarme y se los llevo dos unidades ok y cuánto el libro está mucha cuánto cuesta el libro y tanto experiencia con utilísima con cuál te llevabas mejor con cuál de las chicas te llevabas mejor en utilísima que después de 95 al 99 con todos con todas y pero con quien tenía más afilidad somos del mismo signo todo con carmencita con carmencita es que todas nos llevábamos bien trabajábamos bien teníamos una productora maravillosa que era malu malu y todo el equipo de producción tú sabes que hasta ahora somos amigos hasta ahora nos vemos la gente de producción mira cuántos años han pasado esas son las cosas lindas ¿no? que quedan pues cada uno está en lo suyo por ejemplo se citará los fines son de de la época de 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 carmencita y sigue carmencita camucha seguimos viendo mirta mirtita meche aquí está ahí a ver pregunta amiga ¿cómo estás? hola acércate más a la pantalla ya salió ya no se le veía camucha se te escucha se te escucha al lado veinte segundos después me preguntaste el delivery el delivery es gratis me llevan dos picos se lo llevo gratis bueno esa época de utiliza fue linda acabé el colegio y me volví actor comunicador y licenciado de administración y después trabajaste conmigo en la mujer de lorenzo pero tú no te acuerdas hemos coincidido en la mujer de lorenzo y esa fue mi primera telenovela y tú también estuviste ahí pero no nos tontos ¿qué tal tu experiencia del año 93 en la mujer de lorenzo? linda que actualmente yo era la mujer de lorenzo pues linda lorenzo mi marido era una viuda era viuda que tenía dos hijos y este esa película fue esa novela fue fue grabada para acá para Estados Unidos y con Lucho Yosa muy bonita ¿quieres que te diga yo donde trabajo me siento cómoda hago amistad y me siento porque me gusta trabajar bien he tenido han habido cosas en ciertos programas pero yo sabes ni a Orocamp no no le doy la la importancia yo salía de boxeador en la mujer de lorenzo boxeador salía yo uno de los boxeadores porque la protagonista era boxeadora Adriana Luvier y era uno de los boxeadores después saliste María Emilia querida que me encanta ese tema no sé por qué lo han desaparecido del youtube que lo canta Juan Gabriel mi ídolo con Raúl Di Blasio una versión estupenda lo estoy buscando por cielo tierra mar y aire esa canción y no la encuentro lo han desaparecido ahora solamente escuchas querida no sé por qué lo han desaparecido después estuviste en pobre diablo a los barriga qué tal pobre diablo qué tal los barriga qué tal esas novelas uy pobre diablo hasta ahora la repiten en Italia dos veces al año me acaban de mandar acá por instagram también la estaban pasando en Turquía en Turquía creo doblada increíble venía a mí hablando otro idioma bonito bonito una experiencia maravillosa estuvimos nosotros cuando terminé de grabar la novela nos fuimos a Europa con mi marido y la gente me conocía más que en Lima claro me paraba increíble no sabes cómo me llenaban de cosas me regalaban me acuerdo que un día fuimos donde se come el cochinillo ¿cómo se llama? a Segovia a Segovia y un ómnibus completo de chicos comenzaron a cantar pobre 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 diablo enamorada y bueno experiencias muy bien estuve con esa novela como te digo hasta ahora la están emitiendo en diferentes países hasta ahora mira ya creo que 20 años ok se fue de nuevo la señal está fallando en Miami acá la emitieron acá dice Andrés la emitieron bastante tiempo la la telenovela ¿no? Alicia Francia también se entró de nuevo vamos a entrar después se participó se participó en la bodeguita el año 2011 la bodeguita saliste con Ricky Toso con Ricky Toso sí y con Edgar Vivar hizo un papel ahí del señor Barriga lo tengo grabado yo te voy a confesar algo la bodeguita tenía poco rating pero yo la veía yo no veía el fondo del sitio yo veía la bodeguita me gustaba mi amigo Carlos Thornton que es mi mi brother el alma salía ahí y se quedó la bella Mónica Hoyos que también era mi amiga que trateábamos antes ahora ella prefirió Ricky Toso que a Carlos Thornton que no se había sino más porque generalmente se queda con el galán pero es que Ricky Ricky era el protagonista porque tenía que quedarse con él ay me gustó me gustó porque ya estaba cansado de que todas las tenen novelas siempre se quedó el churro el churro no entonces este es una novela muy bonita una serie muy bonita tú hacías el papel de Delia muy gracioso Jesús de la Vius mi amigo también actuó ahí y la repitieron en Panamericana y la volví a ver en el canal de mi tío de Genaro la repitieron hace poco y la volvieron a dar después estuviste en Radio La Inolvidable produciendo el programa Recordar es Volver a Vivir de las 9 de la mañana a mediodía una preciosa tuve que dejarla casualmente por mis viajes porque yo cuando yo trabajaba de lunes a domingo y cuando yo venía tenía que dejar grabado todos los días entonces se me juntó en ese momento yo hice un comercial no sé si te acuerdas de ACE que salgo con un sostén ese comercial se grabó en México y tenía que hacer otro comercial de ACE y irme nuevamente a a México venir venirme a Miami y dije no no, no, no ya mucho problema ya mucho permiso mucha cosa pero estuve como no sé si cinco años creo cuatro años fue una experiencia hermosa me encanta la radio me encanta bueno todo lo que hago me gusta ok entró María José ¿sabes que pinto también? ok el 2013 el 2013 grabaste confesiones como conductora que era una especie de mujer caso de la vida real yo hice casting no me llamaron para ninguno de los capítulos gracias pero si salían así es la vida en tormenta de pasiones tierra de pasiones vacaciones en Grecia pero no salí en confesiones me hubiera gustado salir y cuántos años duró confesiones qué tal esa experiencia tú llegaste a salir actuando en las confesiones porque la presentabas pero saliste actuando también o no hice una hice una con y mis soy muy amiga de las chicas de la de la chinita mamón de Margarita Morales pues se hizo todo creo que subimos como dos años una cosa así y ahí tuve una con ella es una experiencia maravillosa con el equipo de producción lindísimo Peter Lara era el el director pero tuve una experiencia mía y me hizo producciones me caí me caí las escaleras me rompí las rodillas entonces este pues fue una experiencia fea porque siempre que me acuerdo he estado mucho tiempo sin poder caminar bien ya estoy caminando bien todo gracias a Dios pero porque no me podían operar me operaron una sola rodilla y la otra no me la podían operar y bueno pero referente a lo a lo artístico muy bien yo me fíjate yo siempre las cosas que hago a mí me gusta a mí me gusta lo que yo hago a lo mejor si al público no le gusta mucho pero a mí sí y tú tienes te tiene que gustar lo que tú haces para poder entregar ya porque si estás haciendo algo que no te gusta eso lo transmites entonces a mí me encanta lo que yo hago está mucha claro te tengo varias curiosidades en la mujer de Lorenzo que fue el 2003 que fue mi debut en la telenovela como actor hacías el papel de emperatina y agrete igual que tu segundo apellido ¿no? fue gracioso en la barriga hiciste de Sixta saliste en la Lola con Yanela Neira claro y que salió Bernie Paz unos capítulos como Sixta el año 2008 perdón 2011 y la bodeguita 2011-2012 estuviste solamente milagros 2013-2014 hiciste un pequeño personaje María Elisa Cumbia Pop no la vi pero dicen que fuiste la madre superiora madre a Jesús esa fue después de Al Fondo Hay Sitio ¿no? 2017-2018 ¿eso fue lo último que has hecho en televisión? Cumbia Pop sí para televisión sí pero como te digo yo estuve mal de la pierna y Sandrito Ventura me y hago hago una película hicimos papá por papá por tres y me gané el primer premio acá en Estados Unidos como mejor actriz también experiencias lindas con Sandro ya he hecho como tres o cuatro películas tres o cuatro papá tres ¿no? papá por tres Mundo Gordo y la otra es ah prohibido prohibido salir y ahora que regresemos no sé qué cosa pero tampoco quiero trabajar ok perfecto que tal que vivía Sandro Ventura grande grande Sandro Ventura una magnífica persona se acaba de comprometer con con Malú privado han estado acá en Orlando y se han comprometido ok Camucha te hubiera gustado hacer más teatro has hecho déjame decirte según lo que yo sé has hecho seis obras de teatro Los ojos llenos de amor No hay edad para el amor El regreso de las brujas El club de las marcasadas novio, marido y amante y la pipa y la paz Algo se me escapa para agregarlo acá para meter mi mano acá a Wikipedia Con Sabatini vino un un empresario actor empresario español Sabatini con él trabajé un montón trabajé con Lola Vilar trabajé con Vila Roca con Pepe con Pepe Vilar Mira yo he tenido muchísimo trabajo muchísimo muchísimo trabajo gracias a Dios he hecho mucho teatro mucho lo que pasa es de que por ejemplo cuando yo hice una de las obras con Osvaldo fue que estaba haciendo Cocinando Ideas ya era un programa que no estás seguro Cocinando Ideas un programa de cocina yo me moría grandes actores grandes has tenido bastante trabajo bastante experiencia y yo hice a ver qué quiere preguntarle mi amigo se queda colgado ahí quería hacerte una pregunta el hombre pero ahí se ha quedado colgado se quedó ahí hola hola ok Camucha vamos a hablar de otras temas ahora ah me olvidé de preguntarte hola mira ahí está el amigo hola quién eres cómo te llamas hola ahí está el amigo tú lo ves Frank ah no ya se fue en Panamericana grabábamos de lunes sábado diferentes programas no sabes no sabes la cantidad de trabajo que había era maravilloso porque pues trabajabas en una cosa trabajabas en otra entonces como yo digo yo trabajé en el consultorio médico y cuando me entré en la televisión no quise ya se fue Enrique Cocinando Ideas de noviembre del 2006 a febrero del 2007 por Panamericano la pude ver porque yo vivía en Miami yo vivía en Miami esa 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 era de de la productora de en hizo una época de Gloria ¿de quién? de ¿cómo se llama? que le decían Chompitas productora a la esposa de Mónica de Mónica Ceballos su productora pero mi productor fue Percy Boseta un chico maravilloso que hasta ahora somos amigos pues me quiere mucho Camucha Camuchita ¿me vas a comprar pisco o no? cuando vengas a Perú para llevar a Estados Unidos ¿me vas a comprar pisco? 2x55 9x20 55x501 ¿ah? ¿cómo se llama tu pisco? me vas a comprar ahí está ahí está ahí está Enrique pregunta Enrique habla ahora que vaya para siempre habla Enrique te ve un círculo Enrique hola hola ¿me escuchan? buenas tardes buenas noches hola ¿cómo estás? ¿desde dónde llamas? buenas tardes buenas noches salud de Surco ¿cuál fue una mejor experiencia para ti el trabajar en televisión o trabajar en teatro todo es lindo si me preguntas por la radio ahí si me pones en un problema porque yo me muero por la radio me encanta pero me gusta la televisión todo lo que pasa es que también ya ahora me dedico un poco más a hacer otras cosas como estoy pintando pues quiero 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 entrar en este mundo de 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 Instagram de de YouTube quiero entrar en este mundo porque todo lo quiero aprender siempre he sido así todo se ha digitalizado también actualmente bueno qué gusto qué gusto escucharla qué gusto verla por este medio y nada que le vaya súper súper bien éxitos siempre gracias igualmente para usted hasta luego Frank me vas a mandar pisco ok el tiempo pasa el tiempo pasa es tirano villano y no se detiene llamase a Noni llamase a Noni 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 Noni Reaño dice que está en una reunión ahorita, que no va a poder entrar, ella pensó que era las 8 de la noche de Lima, era 8 de la noche de Miami, va a poderlo indiferido Noni un abrazo para ti, Noni Reaño, gran amiga del Colegio Santísimo de Jesús, una de mis mejores amigas, promoción 94 ¿Ya me escuchas? Sí, ya te escucho. Ya, lo que pasa es que al sacarlo a Enrique, también te saqué a ti. Escúchame una cosa Entonces, ¿no te acuerdas de esa novela, la de ver el profesor Aldao, Nino, una de esas pero salías de jovencita ahí, o era yo respondiendo No, lo que salía eran ¿Cómo se llama? Ah, los comediantes, que era con Pepe Vilar Y luego también hacía el show de la noche con Kiko Ledgar, los días ¿Qué tal tu experiencia en la radio, Camucha? ¿Te gusta mucho? Me encanta Me encanta A mí también Estoy de locución publicitaria con Mario Liberti y con Juan Cifuentes ¿Lo llegaste a conocer a Mario a Mario Liberti y a Juan Cifuentes? Por favor, si con Marito me veo acá Mario está acá Sí, 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 sí Soy Yanni Uyureki también amiga, le mando saludos a la mamá de sus hijos también está allá en Miami es una tremenda real estate agente inmobiliario Un beso para Yanni Uyureki que salió de modelo fantástico con mi hermana Guti ¿Tú te veías fantástico o no? ¿Te acuerdas de ese programa fantástico? ¿Concurso? No me voy a acordar Claro, sí Ahí la conductora una de las conductoras era este la principal era este Katia Katia Balay mi amiga que está también está ahí va a ver el programa mi hermana era modelo de ese programa yo iba yo iba más a fantástico que a mi colegio todos los días iba bueno bonitas épocas ¿no? de Panamericana cuando Panamericana era Panamericana ¿es tu canal favorito el de mi tío o te gusta más América? ¿Cómo? Te pongo en aprieto No, no, no Te pongo en aprieto si tu canal favorito No te escuché bien ¿qué cosa? Te pongo en aprieto si te digo para mí mi canal favorito es el de mis tíos de mis tíos pero a ti te pregunto ¿para mí? América Panamericana ¿con qué canal te quedas más? Bueno ahora en estos tiempos son dos cosas diferentes pero en mi época el mejor canal era Panamericana Ya Ya digamos el mejor canal yo he estado ahí 25 años entonces ya te puedes imaginar yo parte gran parte de mi vida he estado en Panamericana y yo me fui yo me fui con el dolor de mi corazón pero me crucé en una oportunidad no me crucé sino que no me sentí me sentí pues me hicieron firmar contrato por un programa que después no me lo dieron ni se lo dieron a otra persona y esas cosas que suceden y bueno tuvieron razón ¿no? porque a la persona que se lo dieron tiene mucho éxito y es una gran perfecto perfecto pero en ese momento sí a mí me mortificó y me fui me fui a América con Camucha y tú luego me retiré seis años y regresé con Utilísima ¿me escuchas? ¿está que se que se ¿me escuchaste? No Camucha y tú las Utilísimas Camucha acá te dice Claudia si te escucho Camucha estás igualita te dice Andrés Mesa Echavarría no es que llega 20 segundos retrasado salías en estos chicos de ahora telenovelos de niños del 2003 estos chicos de ahora si te escuché que saliste en Utilísimas y en América Televisión entró Yossi también saludos un beso para estos chicos de ahora si fue una producción de Panamericana que la hizo creo que la producción la hizo este a una de las chicas Crucillat Marisol 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 la hizo en Panamericana Dime ¿estás llegando bien el retorno o o o o está lento Marisol Crucillato sí ¿alguien más quiere entrar en vivo? Evangelina la tele quedan 15 minutos Evangelina novela del 75 César Espinosa me tiene hinchado preguntando pregúntale por Evangelina esa telenovela fue de mi infancia cambió mi vida yo no me acuerdo de ella César duerme todos los días se despierta pensando en Evangelina cuéntamelo de Evangelina del 75 pero tú crees que yo me voy porque mi tío la metió ya no existe tantos años Delfina Paredes fue la productora pero hace muchísimos años amor yo no me acuerdo no me acuerdo la la trama no me acuerdo no 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 recuerdo es que son muchas muchas cosas que en toda mi carrera no me acuerdo bien es que yo voy pasando páginas voy pasando páginas yo no me quedo pegada atrás ya 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 bueno ya otra ya otra ya otra ya ¿qué más? cuéntame ya veo ya veo que no no la diferencia la diferencia entre tú y yo es que yo 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 mucho viajo al túnel del tiempo y me encanta meterme al pasado y tú ahora tú vives el presente ¿cuál es tu presente? por ejemplo ahora tu presente es Brahma Kumaris estás metida en lo que es nos quedan 13 minutos cuéntanos de Brahma Kumaris con Noni Reaño mi gran amiga que la quiero es como una hermana si no la viera como una hermana sería mi esposa pero la quiero como una hermana aparte su hermano me mata si sabe algo no yo la quiero mucho a Noni como mi hermana cuéntame tu relación con Brahma Kumaris con Noni Reaño ¿a qué te dedicas en lo que es la yoga la meditación esa faceta que no sabe la gente de ti? yo soy embajadora de Brahma Kumaris con mucho orgullo Brahma Kumaris para las personas que no conocen es una una organización espiritual es una universidad mundial espiritual está en 129 países 130 países y ahí lo que nosotros nos dedicamos es a crecer espiritualmente que es la es la mejor manera de vivir es la mejor forma de tener paz de estar directamente con Dios y desde que yo entré a Brahma desde que encontré a Noni que es mi guía espiritual mi vida cambió mejoró yo sigo siendo la misma persona obvio tengo también mi retraso mis cosas pero constantemente uno tiene que ir trabajando esto para cada día estar mejor estar felices y te lo juro que es maravilloso porque tú cuando estás en Brahma cuando estudias la espiritualidad es tan importante porque no es religiosa una persona espiritual puede ser puede ser ateo o atea y una persona espiritual cuando tú llegas a conocer este campo de la espiritualidad es tan maravilloso te crea tanta seguridad tanta paz vives de una forma mejor nosotros mi marido pertenecemos ahí y bueno te cuento que si me estoy portando mal porque yo yo soy de las personas que medito todos los días en la mañana y en la noche pero acá solamente estoy meditando una vez me sacan mi hija temprano que mi hija es muy movida tiene mil cosas que hacer camu vámonos ya vámonos camu y cuando llego ya llego pues cansada pero sí sí siempre cuando pinto yo pongo conferencias de brama de España de diferentes países de Argentina Moria es una extraordinaria también maestra espiritual y acá en Perú tenemos acá también existe brama kumaris en Miami unas amigas mías han ido y están felices porque lo único que te hace es vivir mejor ser más feliz comprender más las cosas todo fluye te lo juro que todo todo te enfocas y Dios te manda todo lo que tú necesitas yo le digo tú sabes tú sabes cómo son las cosas y es increíble mi pierna cómo crees que me he pegado una pierna que no me la podían operar y cuando me caí yo me caí desde la primera grada de la escalera sin agarrarme me fui por el aire y caí de rodillas y ahora yo estoy caminando perfectamente y todo todo esto se lo llevó a Dios más dentro de ti es es tu mundo interior tu interno que sale que sale y Dios está contigo es vemos a Dios diferente no es el Dios malo el que te castiga ni no entonces ahora que con la con el confinamiento un poco separados ¿no? pero generalmente muy cerca Brahma y a veces nos vamos a almorzar a veces me voy a a tomar a organizarles un poco a las chicas también ayudarlas ¿no? dime una cosa este Camucha sí ¿qué cosa? alguien se anima a preguntarle nos quedan ocho minutos con Camucha Negrete alguien se anima a preguntarle tan tímida la gente solo ha entrado Enrique este bueno digamos cuéntanos un poco de Noni entonces Noni entra a este Brahma Kumaris el Brahma Kumaris este tú puedes tener una relación puedes casarte Noni reaño se puede casar o digamos que vive ahí convive ahí digamos no puede tener una pareja ser feliz tener hijos ¿cómo es el sistema? es como un claustro cuéntanos un poco de Brahma Kumaris ilústranos es un claustro pero este ellos tienen una vida muy entregada a Dios y a la comunidad ayudan mucho ayudan mucho espiritualmente Brahma Kumaris es una organización sin fines de lucro solamente se mantienen de lo que trabajan las mismas chicas o los que nosotros se puede aportar lo que tú quieras ¿no? pero no es con fines de lucro este que tu Brahma yo cuando comencé cuando comencé en Brahma yo estudiaba una una otra los sábados Noni y me quedaba cuatro horas yo no me quería ir porque era tan hermoso respiras tanta paz tanto amor que eso te transmite y te enseña cuando tú a veces a veces hay cosas en la vida que no te dejan seguir porque somos humanos porque siempre hay algo que te mala o sea que es lo máximo lo máximo y no cambias no cambias mejor simplemente yo sigo siendo pues ellos son vegetarianos yo no soy del todo vegetariano pero no es que te obligue a nada los pasos los vas dando tú los vas dando tú solo vas avanzando porque tú quieres pero si es bueno es bueno estar con este grupo espiritual porque eres más feliz las cosas las ves más ya 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 las ves diferentes ya no estás con esos temores de que te va a pasar porque hay otros sitios donde hay unos monjes tiberianos y no pueden hablar y están en silencio digamos Brahma Comari no es así ahí sí puedes hablar hola hola pero ponte más más enfocada se fue se fue se fue la metal la metal está fechando la conexión bueno ya vamos a terminar con el programa Camucha este voy a hacer una obra de teatro que sería que es la historia de la muelle de San Blas de Rebeca yo quisiera que hagas de la hermana mayor de Rebeca la villana la que quiere meterla a la cárcel porque está esperando 41 años a su marinero y todavía no viene el papel la va a ser Irma Ferrazzi la argentina la vedette actriz va a ser el papel de Rebeca yo voy a ser el detective que está buscando al marinero tú puedes ser la hermana villana que quiere encerrarla aceptaría su papel de teatro en la chica del puerto la obra de teatro lo que voy a hacer ¿para cuándo? es inventario ¿de verdad? ¿no me escuchas? ¿para cuándo? yo me voy a quedar un tiempo acá todavía vamos a ver si Claudia Conales se puede conectar vamos a ver si le hacemos el 2022 que acabe la pandemia que acabe la pandemia si, si ya está escrito el guión ya la chica del puerto se llama gran actriz si te escucho pero con 20 segundos de feria si ah te vas a caer un tiempo Claudia Conales entra te estamos esperando no entra la Claudia es que tiene que estar en una tiene que estar en un en un celular para poder cariño de Daniela Mendoza acá dice Inés Aní Aguinaga Noni es hiper super recortrafeliz si es feliz por supuesto que es feliz y yo la quiero muchísimo igual igual que a ti Camucha Camucha ya se acaba la entrevista ya te ya te dejo libre en libertad te dejo en libertad ¿qué opinas de esta entrevista de San Salamandra? me ha encantado me vas a dar me ha encantado que no sea la que no sea la la última ni la la única me ha encantado ya cuando esté en Perú nos vamos a comunicar ok ahí hay alguien que quiere ahí hay alguien hola me vas a dar un besito de colores así como dabas en confesiones me vas a dar un besito de colores ¿dónde está Claudia? tú ser de colores sí en Perú en Perú ven pronto Claudia Claudia siempre Claudia tienes que apagar tienes que apagar tu residuo pues de Movistar Claudia estás bebiendo seguro te queda congelada sí hola Claudia ¿cómo estás? qué lindo qué lindo verlos Fran saludos señora un honor poder verla y poder saludarla gracias desde aquí de verdad muchas bendiciones y muchos éxitos muy amable amor para ti también muchas bendiciones Fran para ti también un beso grande y gracias gracias por esta que creo que ya se está terminando ¿me escuchas? sí qué gusto espero poder conocer ya que acaba la pandemia y se dará es enorme placer muchas gracias lamentable nos acaba el tiempo como decía Juan Gabriel sí Juan Gabriel fue tirano Juan Gabriel decía el tiempo es tirano cruel desgraciado y no se detiene gracias Camucha Negrete por haber estado con nosotros tus palabras finales tus palabras finales para esta entrevista nos queda un minuto agradecerte cariño muchísimas gracias por tener esta conexión mira desde tan lejos ¿no? como es la tecnología ahora estoy cerca a ustedes y ya muy pronto voy a estar en Perú dentro de un mes más o menos que todo vaya bien por el amor de Dios que todo vaya bien se nos acerca el 6 de junio ok que todo sea bueno que todo vaya bien en nombre de Dios lo mejor para nuestro país para nuestro Perú un beso gracias nos quedan 30 segundos gracias por estar con nosotros Camucha Negrete te quiero mucho naciste un sábado 22 de abril no voy a decir el año pero yo sé que yo sé qué año es pero no lo voy a decir dilo yo digo mi edad ok 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 gracias por haber estado con nosotros el lunes me entrevistan a mí Irma Ferrazzi dulce de colores besito de colores sí el lunes Fran Rivers la noche de Fran Rivers gracias Camucha fuerte abrazo hasta Miami